Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner, ¿cómo están? Hello. Este video es la continuación de mi video de 3 minutos, así que si tú quieres aprender a hacer un look en 5 minutos solamente tienes que agregarle estos pasos, así que vamos a continuar. Lo que necesitarás para este look es un corrector de ojeras, si es que lo necesitas, vamos a utilizar también nuestro para contornear el rostro, para definirlo y tu rubor favorito. Y ahora sí, estamos listos para comenzar. Vas a tomar tu corrector de ojeras y esto es si necesitas más cobertura, yo sí lo necesito, como verán, pero mi maquillaje funciona bastante bien, así que solamente voy a aplicarlo como una forma de triángulo y en la parte interior del ojo para quitar esas ojeritas que tengo y aquí lo voy a poner en el puente de la nariz, lo que me sobró. Después voy a tomar el bronceador y con el bronceador, que realmente es un polvo mate, voy a hacer un 3 y lo voy a poner en la 100, después aquí debajo de mi pómulo y aquí abajo para disimular la papadita y hago lo mismo del otro lado. También puedes tomar, aplastar un poquito tu brocha y vamos a definir la nariz. Y esto es algo muy sutil para todos los días. Con esta misma brocha solamente toma tu rubor, a mí me gusta este rosadito, tú puedes utilizar uno de un rasno también, todo depende de tu preferencia, yo lo estoy usando mate, también puedes utilizar uno que tenga algo de brillito. Y con esto en 5 minutos ya tienes otro look más avanzado que no te toma tanto tiempo y aún así luces súper bonita. Si quieres aprender a cómo agregarle a esto y tomarte menos de 10 minutos, te invito a que veas mi siguiente video. Espero que les haya gustado, no se les olvide de darme manita arriba y también acompañarme en todas mis redes sociales como Facebook, Pinterest, Instagram y también está mi página mymakeupcorner.com donde les doy más tips ahí también. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.